Estos son los números ganadores para Colombia. Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Felicitaciones a todos los ganadores del chance y la lotería del día de hoy! No olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir las recomendaciones. Para que juegues lotería y chance y recibir los resultados en tiempo real. ¡Feliz tarde! ¡Felicitaciones a todos los ganadores del miedo! ¡Gracias! ¡Gracias!